Vamos a hablar de cuántas repeticiones tienes que hacer. Todo esto va a depender de cuáles sean tus objetivos y los vamos a dividir en tres. Número uno sería aumentar tu fuerza, número dos sería hipertrofia y número tres sería aumentar tu resistencia. Si tu objetivo es aumentar tu fuerza, lo que tienes que hacer es buscar pesos que te permitan sacar un rango de 4 a 6 repeticiones. Y en este caso, los descansos entre serie y serie deberían de ser de unos 3 a 5 minutos. Número dos, si tu objetivo es hipertrofia o aumento de masa muscular, deberías de buscar pesos que te permitan sacar un rango de 8 a 15 repeticiones. Y en este caso, los descansos deberían de ser de 2 a 3 minutos. Y si tu objetivo es aumentar tu resistencia o aumentar el número de repeticiones que estás haciendo, debes de buscar un peso que te permita sacar más de 15 repeticiones. Y en este caso, los descansos deberían de ser de menos de 2 minutos.